Muchos me han preguntado cuál es el secreto para que el potus crezca rápidamente. Un factor fundamental es la paciencia. Este potus se ha demorado casi un año y medio en crecer de este tamaño. Yo lo riego solo cuando el sustrato seca por completo. Lo coloco en la tina para darle un buen baño aparte del riego. A esta planta le encanta sentir el agua en sus hojas. Para evitar las hojas amarillas, no te excedas en el riego. Recuerda darles la luz suficiente y verás cómo crecerán.